Pues bueno, ya aquí llegando a Arroyo de Acura. Bien, tenemos que pasar por esa cuejita. Pues vamos para allá. ¡Vamos, Vibulais! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Amigos, estamos llegando. ¡Maten para adentro! ¡Ay, me da la mano! ¡Espérame, espérame! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Ay, ya mete para adentro! ¿Está bien? Sí. Aquí salimos de esta cuevita. Bueno, vámonos para allá. Todavía falta un buen. Vamos, vamos todos. ¡Qué bonito lugar! ¡Qué hermoso lugar! Miren, aquí la aventura de Arroyo. Miren qué tal, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Hacom! ¡Gracias!